Everybody push those hands up high, everybody push your hands in the sky. Everybody push your hands up high. Dance up, hands up, hands up high. Everybody push your hands higher. Everybody push your hands up high. Dance up, hands up, hands up high. Cruzada nando, eso a mí me rebotaste, DevOps que llamabas pilas appealsiándose Y hasta el número cambiaste, eh, tanto, que pa' mí me rebotaste, me rebotaste, que deje la mamá pila, piseado de ti, y hasta el número cambiaste, eh. Tanto, que tú a mí me rebotaste, que deje la mamá pila, piseado de ti, y hasta el número cambiaste, eh. Por eso 1, 2, 1, 2, let's go Altos 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 1, 2, 1, 2, 3, let's go 2, 3, let's go 2, 3, let's go Tanto, que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pilas oficiao de ti y hasta el número cambiaste. Por eso, que yo te llamaba pilas oficiao de ti, Por eso. 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Tanto, 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 1, 2, 3, let's go! Run, 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 Everybodyh win! ¡Suscríbete al canal!